Llegan los obreros de la tienda y el papel Saben desde luego... Yo te miro mucho a vos, ¿sabés? Y a vos también Y cuando se armó todo este quilombo Me di cuenta que le había jodido la vida a dos personas por tres mangos Porque Sorlegui me pagó para que mandara bardo Yo no estuve con Carlos Armil Y recibí un pago de 50 pesos Y un vale para ir a comer gratis a un restaurante De La Costanera Todo para que inventara este encuentro con Armil Bueno Nada más Espero que por lo menos A las personas que jodí Esta declaración Le sirva de algo Perdón Dios mío Pabra, muchachos Estos pibes son capaces de hacer cualquier cosa Es un fenómeno, Albarenga Vos lo dijiste, cualquier cosa Casarte, degenerado ¿Y vos de qué te reyes? ¿De qué me río? De la cara que va a poner Sorlegui cuando esto salga al aire De eso De veras, flor de escrache No sé de qué se va a disfrazar ahí Pobre tipo ¿Pas qué pobre tipo? Esto es una mierda El tipo este Ustedes se dan cuenta de lo que estamos grabando ¿No? Sí, perdón, perdón Pero lo estamos grabando ¿Alguna vez te fallé, Albarenga? Tomá, tela, que vos ves un culo al aire y te paralizás Acordate lo que pasó en esa una Esta vuelta no Pumá, está todo bien Bueno, bueno Uy, uy, mirá, 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 mirá La verdad es que me da asco ver esto No parece, lo seguís mirando Sí, claro Porque es trabajo y hay que hacerlo Por eso lo miro Mirá, mirá Sorley ¿Qué te parece? Me parece horrible, horrible Yo digo que no ¿Que no qué? Que estamos haciendo mal, Antonio ¿Pero qué vamos a estar haciendo mal, Victoria? Por favor, lo que estamos haciendo Es defendiéndonos de este tipo Que está hablando de nuestras vidas personales en cámara No tiene nada que ver con nuestra ética No podemos ponernos a la misma altura que él Pero es que no nos ponemos a la misma altura Nos defendemos y es legítimo que lo hagamos, por favor Es que yo me siento mal Me siento una basura ¿A vos qué te parece, Viti, todo esto? ¿Qué hacemos con esto, Antonio? No sé, dejáme pensarlo Tengo que ver bien cuando lo mando, esto Viti, te pregunté algo ¿Qué hacemos? ¿Lo edito o qué? ¿Y te lo envío? Sí, edítalo, sí, edítalo Bueno, basta, basta Yo quiero hablar con todos ahora Bueno ¿Ahora confías en mí? Sí Ahora mi cabeza lo confirma Mi corazón sabía que decías la verdad Igualmente Sí Ahora te digo Este sorlegui se va a comer el juicio de su vida Sí, y se lo hacemos juntos Esta vez estoy decidida por nuestro hijo Pelu, yo quiero que sepas que Tal vez soy un poco dura con vos O estoy desconfiando bastante Porque Realmente me cuesta que nos estén atacando todo el tiempo Y siempre hablando de tu sexualidad Me es, me es difícil Sí, entiendo, entiendo Lo que pasa que es que No pueden resolverla ellos mismos ¿No? Será Por eso joden Sí Yo, yo de todas maneras quería Quería hacerte una propuesta A ver Sí Yo estuve pensando mucho en nosotros dos Y creo que nos merecemos Otra oportunidad Nos merecemos ser felices Y tenemos que intentarlo Y, ojo, yo no No estoy hablando de conformarnos Para nada No Yo sé que hay cosas que Que nos impiden tener una felicidad completa Pero yo me pregunto una cosa ¿Quién? ¿Quién la tiene? Yo sé una sola cosa de mía Ale Yo sé que de ahora en más No me podría Y no quiero bancarme solo Pero también sé con quién quiero estar Ale, no importa lo que digan Yo te estoy proponiendo Que vivamos juntos ¿Qué me respondés? Bueno Yo quiero decirles que Que es verdad lo que dijo Sorley No solo lo de mi hijo Que ya todo el mundo lo sabe Sino que Que bueno Que Viti y yo Que Viti y yo Estamos juntos Que Que salimos Que bueno Que estamos en pareja Por lo menos estábamos No sé Lo que yo quiero es Pedirte disculpas públicamente Porque 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 te maltraté Y porque Porque era lo último Que yo quería hacer con vos Porque Bueno Porque yo te amo Porque estoy enamorada de vos Y porque me pareces un hombre maravilloso Y yo soy un desastre Que Que bueno Que siempre Pierdo todo Pierdo mis afectos Soy muy descuidada Yo Soy una mujer que 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 bueno Que tengo muchas dificultades Lo sé Pero que Que con mucho dolor Estoy aprendiendo a ser una mujer No sé si lo voy a lograr No sé Bueno Eso nada más Quiero decirles que yo mentí Cuando dije que Que lo de Viti Conmigo Era mentira Perdóname Yo No estoy acostumbrada a mentir Perdóname Buenas noches Otra vez con ustedes Ya siento que son Cada vez más Las personas que se vienen Con Sorley Porque aquí Saben que está la verdad Déjeme pasar Déjeme pasar No te importa Que estamos en el aire Antonio Paz Qué sorpresa No te equivocaste de canal Qué es lo que estás haciendo por aquí Hoy se estuvo hablando de mí Y vengo a hacer mi descargo Tomá Negrito Ándame esto Alguna guilleta 30 segundos Guardá Guardá Guardátelo Eso Ándamelo cuando yo te aviso Pero bueno Te veo un poco tenso Y no quisiera tener inconvenientes ¿Puedo decir mi verdad? Por supuesto Lo único que le pido a las cámaras Es que nos tomen permanentemente Porque bueno Antonio Paz Es un hombre violento Todo el mundo lo conoce Y no quisiera Que descargue su violencia Sobre mí Pero es más Entiendo que te haya Generado inconvenientes Lo que yo dije Pero es la pura verdad Y ya lo dijo el nano Nunca es triste Lo que no tienes remedio Antonio Tenés razón Sorley Y por eso quiero decir Mi verdad Bueno Por supuesto Decila Decime ¿Cuál es tu verdad? ¿Cuál cámara me está tomando? Esta Es la tuya Sí, dale Señor director Manda el té Por favor